Vale, eh, cadera muerto Vale, Mati muerto también Venga amigos, al turrón, vale, lo he dicho Tengo pin de 214 Estamos jugando en Brasil, ellos van a jugar con su pin normal Porque son todos unos culos cagados La puerta que arriba de estudio Hay uno piqueando Y tienen Vigil Vale, pues Raiden, te toca a ti Vigil a la derecha Voy a dar una a la izquierda y si no me he metido con una flash Muerto Vigil Vale, muerto Vigil, lo quito aquí Vale, si puedes dronear, mejor, más que mejor Hay un escudo en la escala principal No hay nadie Escalera 1 Voy para abajo Esta trae el escudo Esta está cerrada, verdad? Venga, entro yo para Entro yo para la foto Dame un segundillo Mira a la derecha Ah, mira a la derecha, tu? Estoy... estoy piquiendo Te juro, o sea Pasamos a estudiar Vale, esto es cadera, vale? Sí, sí Voy a abrir en bar L, eh 1 L Ok, vale Ok, vale Adelante Ojito, reen te abre detrás, vale? Mucha suerte Aunque cuido que lo necesites caramelo, capa Ay, le ha matado a uno, no sé cómo Vale Vale, ojito, pasillo Vale, muerto atrás Vale, me ha cegado, no pasa nada Tengo que equivocarme, vale? ¿Dónde ese? Está muy fuerte, creo Está silenciado Vale, si puede salir, perfecto, vale? Uy, C4 Dame un segundito Aguanta L El shaber Vale Está a mitad de vida Cubre tú dentro, vale, Ari? Ok Cubre tú aquí dentro Cubre yo puerta trasera Un save, bravo Detrás mía no viro Porque tengo los pinchos, vale? Cuidado, eh Por la puerta Estalera principal Queda por el estudio Aguantamos, vale? ¿Uno puerta? Muy tocada, vale Me cago No da tiempo, ¿verdad? No da tiempo, vale Está bien, está bien Está muy bien ¡Dónde vas! ¡Qué las bromistas, tío! Oh, bien Está bien, está bien hecho Es que Ahí la mejor opción era Pillar ángulo Pero no puedo pillar ángulo, ¿sabes? Por el ping Ven igualmente Hemos aguantado muy bien Y todo eso, muy bien Y bien, buena iniciativa Claro, la de plantar directamente Sí, sí Yo creo que ha matado El que estaba en el pasillo, tío Porque he hecho pre-file Y claro, como yo no veo Lo que está pasando en el momento He matado a uno Digo, pues sería el que volvía Del pasillo, de las escaleras, ¿sabes? Creo que sí Bien, bien, bien Vamos O el día uno de los pinchos Allí, claro Por eso me ha dado un poco más de tiempo Y ha estado Creo que era el Capcan Creo que era O el Tutu Bien hecho, chavales Bien, bien, bien Vale Valquia, eh Vale Escondan los drones, pues Hacemos lo mismo, ¿vale? Si podemos Es una Valkiria Mirando camaritas en principal Vale ¿De Zoro o...? Ni idea Ah, vale Con bomba ¿Qué te refieres con bomba? O sea, escudo con bomba Eh, la de aviación No se ha entendido Lo que quise Ah, vale O sea, que hay un escudo En la bomba, ¿no? Claro, mirando De la derecha Vale, vale, vale Ok Es que ahora dicen un escudo con bomba ¿Qué tienen? ¿Una forcuesta? ¿Un escudo? No sé Es una bomba ¡Garamelo! Lo malo esto Que me puedo llevar en la careta Tranquilo, muchachos Me encargo el escudo Vale, lo he visto Yo el escudo Perfecto Ah, y tiene una mira Eh, ¿qué pasa? Tiene una mira A ver, ¿cómo está eso? Han abierto aquí Vale, lo han hecho al revés Uno en la parte derecha, Jager Está esperando ahí Vale, aquí nos podemos pasar En principio A no ser que rompamos desde abajo No, lo podemos romper Bueno, sí que podemos romper desde abajo Tenéis copeta Tengo yo Si venís conmigo, rompo Vale, eh Bueno, voy yo Vale, si me la marcas O sea, cuando yo diga Me marquéis la mira, ¿vale? Ok Si me la queréis marcar ya C4, tú Sí Ah, está por aquí, tú Te lo rompo, te lo rompo Gracias, joder, me asustado Ojo piano, ¿vale? Perdón Piano, ¿vale? Vale Ojo arriba, que está abierto Dame un sudito Bueno, bueno La he roto, ¿vale? He roto la mira Bien ¿Te marco la otra? Eh, sí, dale, dale Me voy para el estudio Sí, vete, sigue Vete, sigue Dame un sudito, te lo rompo No hay problema, no hay problema ¿Se puede pasar al estudio? No sé, ahora Te digo En un principio sí Pero tengo que estar todo abierto Cuidado El Shaggy está Atrás de la bomba En el pin En la puerta Vale, dos miras rotas, ¿vale? Uy, rompió la mira, ojo Lo he roto, lo he roto Lo he roto, lo he roto Lo he roto yo Muerto, muerto Vale En L tenemos a uno Vale, escalera uno, ¿vale? Entramos Entramos, va Ojito, que creo que es un ward En el de cadera, ¿vale? Vale, el de cadera ha muerto Vale, Mati ha muerto también Vale, último knight Se me va como el culo, tío Sorry Último pasillo, ¿vale? Me ha jodido mucho gente La mire larga La 2.5 O sea, me mete mucho zoom La son de la bomba Kali Voy a abrir la bomba ¿Me escucháis, verdad? Sí, te escucho Vale Alejátele a un barra bien, ¿eh? Sí, te he alejado Acá tengo el droncito así Vale, va por trasera Y aquí va, vale, puerta de aviación ¿Vale? Vale, puerta de aviación ¿Vale? 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 Muy, muy buena Me ha jodido el 2.5, tío Tiene mucho alcance O sea, mucho Mucho No estoy acostumbrado, tío Buena ¿Y ya te gusta la 1.5, Melo? La 1.5 sí Pero a ver, me gusta porque al final No me ha quedado otra que me guste ¿Sabéis? La que no me gusta es la 2.5 actualmente Y fíjate que yo al principio era muy hater de la 1.5 Pero porque diciendo Hostia, teniendo una 2.0 Una mira larga en casi la gran mayoría de armas Bueno, o muchas armas en defensa ¿Para qué utilizar esa? Luego, cuando le quitaron la gran mayoría de los operadores en defensa Las miras largas No te quedaba otra que utilizar la 1.5 O sea Igual que ahora, por ejemplo, la 2.5 la odio Pero mucho Porque me hace como mucho alcance Y tiene una mira O sea, tiene un marco muy gordo Y no te deja abrir mucho Que es lo que me pasa ahora Pero bueno Nastra, nastra Bien hecho obviamente Vámonos Va mal, amigo ¿Es masoquista? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Masoquistas? Pues seguramente Han ido al mismo sitio, ¿no? No, no están No? Ah Me parece que están en ciervos Vale Si pueden fijarse Voy para allá El lesión está por sala de juegos Ahora en 90 Si tienen mira Se la rompemos también desde abajo Están arriba En principio En astronomía Están en el piso La mierda Siéntate Habían hecho bien los huecos Pero no han usado los huecos Al final Si hubieran usado los huecos Eso me hubieran muerto de primera Pues no lo había visto Esta está mucho mejor Menos alcance Más 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 visiones ¿Ves? Mucho más limpio todo Tienes todo despejado prácticamente Vale ¿Tenían mirado algo? ¿Lo sabéis? Creo que no Creo Vale Guarden, cocinen Ah, bueno Vale Amigo Si Es hispano No sé Una Frost en armario Tienes el escudo en ventana Vale Frost en armario Tienes el escudo en ventana Igual con escopeta Aquí la máquina No, no lo sé Droneo en armario ¿Vale? Vale Tiene una solamente Vale El armario se ha ido Gracias Ok Ok Vale Podemos entrar por aquí ¿Sabéis si tiene lesión? Perdón, lesión Pulse No No, no hay No hay pulse Vale Vale, perfecto Ahí no podemos romper ¿Verdad? Tienes buena astronomía ¿Vale? Que es un caid Si me lo droneáis Te veo que puedo hacer Vale Ahí va Voy yo también Ah, no puedo Tengo el drone No, el alambre me rompió No saltó Vale Si, hay un Vale Vale, os he visto Con quien no pase ¿Vale? Vale, Valkyrie abajo Ahí está en cierre Porque tiene cámara En dormitor Ahí muerto Uno abajo Se va, os he visto Uno abajo Valkyrie abajo No me lo ha dado Lesioné en estatua Muy tocada ¿Vale? Qué pena Muy buena Esa Vale Tengo info de astronomía ¿Vale? Yo veo astronomía Vale Escalera astronomía Uno Escalera Baños, ¿vale? Baños Ese es ¿Vale? Bueno Baños Guarda de habitación Olvídate de astronomía Tengo yo Mira otro Astronomía Astronomía Puerta, ¿vale? Sin info Yo creo que no No, no llega No, no llega Por fragas No llega Muchas gracias a Luka Tío, gracias Tío Tiene que haber disparado La verdad Tiene que haber disparado Antes, tío Tengo que hacer Todo el roto pre-fight Si no me ganan Los duelo Muchas gracias a Luka Tío Hace por esos Dos mesardos Venga, va Que nos marchamos Con un 4-0 Vale, viene la defensa Muy bien, ¿eh? 3 de 3 ataques Vale ¿Qué queréis jugar? ¿Qué os apetece? ¿La hacemos bien ahora, Amela? Ahora sí Mirando puertas Con Con mira y tal Vale Me pillo yo Si no Es que no me va a gustar Un kai Voy a pillarme un No sé Bueno, mutuo ya tenemos Vale, es caroline Perfecto Entonces Me ha cojo otra cosa Yo he cojo un guarden Me ha cojo un guarden Sí, voy a jugar un poco más agresivo Pero sí Está bien, Raiden Sabes cómo se apane ¿Verdad, mirad? Siempre me olvido La que está en la parte del bar Siempre me olvido Se apane a la derecha Ok Te refuerzo yo aquí Refractura otra Y me he caído yo Si quieres por atrás Vale Bueno, en verdad Me podría haber quedado Con un lesión Así te cubro más Más poco Vale Aquí se refuerza La de la izquierda Y en la pared De al lado Para abajo Listo Y aquí se cierra Este y ya está Vale, donde yo estoy reforzando Estoy reforzando Se abren los suelos Vale, si puede Aquí, Raiden Mirad un momentillo Aquí suelos Y aquí igual Vale Vale, ya está Carro Y en esta de aquí, Raiden Abre de lado a lado Así Si, abre Así Para cuando ellos Vayan a tirar algo A esa de allí Lo rompas de una Vale Vale Vale, me quito yo La aviación atrás Está muy pelada No hay capta ni nada De momento Voy yo para allá Vale, quedaros por aquí Muy buena Uy, bueno Tienen que ir Fuera de estudio Vale ¿Te quedas vos En esta mira, Karro? Dale Voy al otro Uy No, ha sido Ha sido Nighty Abrieron No, tío No, no, no El pin es muy vasto Muy vasto Me ha visto dos horas Dos horas me ha visto No tenía que haber hecho eso De normal Hago eso Y me lo llevo ¿Por qué? Porque estamos en igualdad de condiciones Si tengo 200 de pin Significa que lo veo Un segundo más tarde Tiene que haberme escondido Tras de la columna Pero de hecho Estoy acostumbrado a jugar así Y llevarme Todos los piqueos Todos Tengo tu trasera Vale, Raiden Por si La trasera de Debe Muchas gracias Que buen nombre No, hombre, no Bunsakalaka Sakalaka Bunsakalaka Que grande, tío Muchísimas gracias Bienvenido Ese por el Raiden No Raiden Te tengo yo roja Vale, eso lo tengo yo Tengo yo Tú que tienes la otra mirada, Raiden Va a entrar, eh Entró Estudia uno Te están tirando desde abajo Vale, ojito En la puerta En la puerta de la bomba El arma ahí está agachado Entró, entró, entró Apuntad, amigo Ha entrado, vale Re bien, están Ojito que te dispara desde abajo Salió a roja Vale, aguantáis entonces Fuera de roja Fuera de roja Fuera de roja Si, si, espéralo No tienes en roja, vale Se va a poner a dronear seguramente En L me mató La Kali La cámara Vale, va para Nighty Que buena, grande Último L, L, Carlos No, no, L no está, ¿no? Ah, no, no No Está el SEAC No tiene SEAC No tiene SEAC Fuera, fuera Aguante, Reden No lo voy a dejar Si, aguanta Sí, es el SEAC Si, es el juguete principal Si No, no, está afuera Tengo estudio Falta en 15 segundos Está contigo, Reden Lo has visto a la puerta No, no, lo has visto Aguanta, vale No le des cara No le des cara Mok, Mok Mute Muy buena Lo has visto, Reden Lo has visto a los pies No, justo no Justo no vi los pies Claro, estabas apuntando Y justo Voy a seguir la vuelta Vale, vale NT Buena victoria igualmente Foto Sonrián Grande Grande, mis chicos Muy buena Buena partida Y, chavales Bien, bien, bien Si me gusta Fotito A Nino Dime ¿Puedes decir el famoso Y tú callao, por favor? Y tú callao No digo ya nunca Eso se ríe caro con eso Con la cara Pero te digo Es que ya no lo hago Porque no sé Es como En el momento Que me lo dicen Lo dejo de decir Y yo creo que fue En el momento Que me dijo caro Lo dejé de decir Te lo juro Te amargo Carolina, es tu culpa No, no Pero no fue por nada malo Sino porque es como Que no soy consciente Las veces que digo las cosas Y cuando me lo dicen Soy consciente Entonces dejo de decirlas Pero de acuerdo Ah, no Y encima te ofendí A ti Ah, bueno Nada, vale Vale Perdona, eh Perdona Perdona, eh Ah, nada Tranquila Vale, perdona Ahora no voy a decir nada Listo Ah, vale, vale Pero es cierto Me pasa ese con mucho, tío Arriba Ah, no Estoy viviendo sano Están en gimnasio Vale, ¿qué necesitáis? Están en gimnasio ¿Me habéis dicho? Sí No, creo que estamos bien, Caramelo Para mí es que hay en la Nomad La Nomad Es que la he jugado hace poco Bueno, ¿queréis llevar termita? La llego yo, la Nomad La juego yo, Cermas, va Dale Gracias Ojo, Guardan está Repasando City Vale Bueno, pero con Cermade he jugado Pero la partida de Cermade Aunque se publique O se publicó hace un par de días La Nomad se va a publicar En un par de días Hay caso también Vale Voy a romper aquí, Carolan Y ya directamente para allá, ¿vale? Sí, sí, tú ves Vete, vete Voy a romper aquí Y me piro para allá Vale, rompes y tiras llamadas Nada, solo voy a romper, ¿eh? Me voy a ir para allá Para que no tengan esto Descendible ¿Puedo? Ah, nos vamos, ¿ok? Sí, sí, sí No voy a hacer nada aquí Simplemente abro y me piro Yo voy a romper allí Abrirle trampillas Abrir No rompo la trampilla No tengo Carga Ah, es África Fénix No hay nada No hay nada, vale Rompo Eh, hay una persona mirando la droneta Vale, ojito a las piezas Ok ¿Quieres abrir la cáterna? Eh, no, voy a ver Te voy a ir aquí Te voy bien ¿Hay alguien por Alemania? Están muy lejos, tío Eh, no, pero lo ven desde la bomba Guarden en garaje, ¿vale? Ok Así que bajo el bajado Vale Sí, sí Sí, está lesionada De Alemania Sí, de nuevo ¿Guarden está en garaje? Sí Porque cambió la ventana De servidor Vale Se ha ido hacia abajo Posiblemente vaya a rotar, ¿vale? ¿A dónde, Karo? Dale Construcción nadie, ¿vale? Limpio construcción Tienes una trampa de lesion África Justamente debajo de la ventana Vale, te ha marcado Vale, tenemos Dos a tu izquierda Vale, uno tira en el suelo ¿Vale? ¿Tienes otra más? Aguanta En el pin, ¿vale? En el tirado lesion Está en el suelo, ¿vale? ¿Case conmigo? Nah, qué caliente ha sido Es uno de vida en el castle, ¿vale? No, me sigue ¿Va para la gimnasia castle? Lo tres, sí, Karo Último gimnasio En el gimnasio Buena, bien, bien, bien Buena, Rafa, muy buena Buena, buenísimo Muy buena Muy buena Me ha flipado O sea, no, locura Gente como En un pin normal y corriente Me lo llevo de una Pero aquí es como Le disparo yo antes tal y cual De igual Me muero Pero bueno ¿Qué pasa con los errores, eh, Melo? Sí, no, no Lo entiendo, entiendo Pero es que hasta incluso con pre-fair Vale, vale, vale Vale Vale, me pillo de primeras... Venga, unceme ahí, va Y luego vemos que hay El The Guardian, ¿qué pasó con él? ¿Por dónde vino al final? No sé El The Guardian vino de Rojas Ah, roto Vale Estaba para ir a la pasarela Me vio el drone Saltó para abajo Quiso romperlo No fue capaz Y ahí ya le perdí la vista Pobre Ari Se comió unas candelas Ah, ves Eso sí lo escucho Y Ari también Ahí Estoy pegado, eh No veo, eh Típico, ¿eh? No veo nada Sí, sí, porque después me lloran Que no hice nada Estaba asegado Estoy ciego, eh No veo nada, tío De vuelta al gimnasio, ¿eh? ¿Mismo sitio o están abajo? Sí Vale, pues... Exactamente, igual A ver qué es lo que hace O sea, ir a... Tienen lesión también Ok Ok Okidoki Eh... No, esta vez no han reforzado... ¿Si se debe? Vale, no De hecho, lo venden Se hacen fuerte en construcción, ¿vale? Con casa Estupendo Ah, nada Bueno, caranchoa ¿Sabes que le condenaron a pagar recientemente? Creo que eran 20.000 euros ¿Ah, sí? Sí ¿A día de hoy? Sí, sí Después de no sé cuántos años Ganó el... El otro un juicio Tenía que hacer no sé qué El otro Para haberle pegado y tal Nada, nada y menos Una chorra Y este le condenaron a pagar Creo que 20.000 euros O cosas así Ay, Dios La verdad es que fue un poco... Uy, está esto electrificado A ver si podéis hacer algo desde ventana A ver Elicificado y muteado No puedo ni mirar, está con mute ¿Puedes venir a romper? Uno roto me parece, ¿eh? Uno roto Ah, está muteado Ah, no, de hecho han quitado Es un bandit No, no, claro Ah, mierda No estaba el ejercificado recién Sí No le den bola, ese ping-2 No, solo destruí uno Solo destruí uno No, está diciendo bandit No, no puedo Sí No, no, no No, no, que se me quita No Ay, coño Lo va horrible, ¿eh? No puedo, no puedo Vamos con otro lado Uno, que ya no está vivo El bandit ahí en... No ha sido banditrick Banditrick, ¿verdad? El bridge Sí Eh, seguramente es el castle No, no creo que paramos De hecho, tú no puedes... Ah, tú ya has tirado los perros Sí, voy a romperlo con el arranque No, boludo No va a llegar Bueno, si llega el castle, perfecto ¿Vas a llegar al castle? No, es que el robot no llega A hacer el castle No A romper la trampisa Ah, se ha caído Está en la trampisa, por eso Pues, a ver, gente Tenemos que tomar construcción O hacer algo Caroline, ¿tú estás dentro? Sí, ¿verdad? Sí, adentro Construcción Construcción en negro Estoy yo en Alemania Construcción en bomba Ventana, construcción Me mató ahí Hostia Corto el bandit Corto, por dos Bonicio Vale, Kadi Servidor uno Caballero, servidor Joder, dos barras disparándolo Y me mata él ¿Cómo coño me ha matado? Un tío a cabeza Ahí no sale, tío Ah, te mató Sí, sí, me mató él O sea, él no está No me está ni mirando, gente Está mirando la ventana Y de repente coge mi dispara y me mata Uno No me ha apetecido un cermi, la verdad Estaba ahí Más que a la espera Ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Bueno Van a estar abajo Van a estar arriba Voy a ver un fuce mismamente Un fucecito Igual que lo de fierro a la verga Fierro pariente a la verga Eso también Fue el peso pluma Sacar eso con mi zarrap Lo dijo un par de días Y luego ya se me lo dio Fierro a la verga pariente Fierro pariente a la verga Están aquí arriba, ¿verdad? Sí Sí Okidoki, a ver qué es lo que hacemos Podemos entrar con Thermoid Abrir Yo tiro Candela Así que alguien se ponga a finca Y que tire el chute ¿Sí? Rusear, ¿verdad? Sí Claro, un ruseado Perfecto Ahí salí Pero yo en la finca Sí, yo, sí No sé cómo va esto ¿Qué más? Tengo una escopeta Puedo tirar una por la dronera Para las rojas Y podemos entrar corriendo Bueno, no sé Queda en ruseado Sí, o si no Esa Candela Por... También te digo Y si está inhibido Bueno, si está inhibido Tenemos otra Venga, me vale Me sirve, me sirve Me gusta Vamos, amigos Apenas rompan el grid Yo tiro llamadas ya Sí, tenés en cuenta Que hay una Solís Y seguramente esté abajo Para lo que sea, ¿vale? Así que no tengáis las cosas en la mano Solís acaba de gastar Una granada para el dron Vale Puedo soltar el Seax cuando entre Y capaz se va a ir a ver con eso Puede que Solís avise En qué parada lo vaya a colocar A ver Si lo tiras Si lo hacemos rápido A ver Raiden, tiras la Candela por la dronera Vale Vale Te hay mero Venga, maldito No, no, no Te mueraste mucho Que ya lo he usado Está trickeando, eh Nadie puede Un arantado o algo No tengo ganada, tío Vale Buah, pero... Mi huevo de rusero ¿Tiene jamás? ¿Para ir a muerta? Vale Podéis hacerlo si queréis, eh Estoy explicando yo desde aquí Tiras secadores Cuando eso O meto... Meto... Dale Dale Tengo tres maestros Un tres Hostia, me he llegado entero Creo que se movió Tiene la última llamada ¿Para que el maestro ha muerto? Voy a plantar arriba de algo, eh Dale Está en dinero Muerta Vale, buena la Valkyria Tengo yo escaleras y construcción, ¿vale? Dale Por si no metes este debajo, bien Claro tiene garage ¿Y construcción último? Aquí abajo Mineralo, tío Buenas Menos malos No se recapata Buenas Buenas Fiuuuu ¿Cómo hay que ser aquí el American? ¿Eh? ¿Unais? Ah, sí Ah, nada Tremendo Bien, chaval Bien, bien Así me gusta Tiki, 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 tiki Bien, bien Yo tirándome para... Por la escalera y no era capaz, tío Por el puto humo No veía Y luego cuando me tiro Matan a la Valkyria Bien hecho Vale Vamos a ir aquí así de tres maneras Ten para que no brille Vale Pues un bandi Pero me tenéis que cubrir desde abajo, eh Si queréis que haga Me queda abajo Perfecto Un C4 Vale, ha pillado alambres Así me cubro escaleras Y esas cositas Se me queda en garage Atentos Verás como ellos me van a tirar 200 granadas desde la ventana Para un chaleco Vale Pero bueno Mira que rápido así, madre mía Tiene un montón de paredes al lado Pues nada, tiene que venir a la que cierra Bien cara Sí, sí, sí Tiene un montón de ventanas Porque ha aparecido en B Pues nada, tiene que venir a la que cierra Ok Voy a reforzar las cuatro paredes de garage Ya estará bien Solo se abre de la derecha Ah, ok Sí, sí ¿Y esta la cierro? Sí, sí Se cierra Y ya te explico por qué Ok Para que no me den del bridge Exacto Es tu cobertura desde el pasarela Entendido Vale, si quieres te quedas aquí en pasarelas Vale, Rebe Te voy a poner alambres en la puerta de abajo La izquierda de abajo Como ocurre, ¿no? Lo voy a... ¡Rápido! Vale Voy a hacer ambos bajos, ¿no? Eso que ha sido Un glitch o un escudo por la puerta, ¿vale? De la garaje Sí Es en montaña, ¿no? Vale Olvete en montaña Utilízala como cobertura, ¿vale? Sí, sí, lo sé, lo sé ¿Estáis abajo? Sí Buenísimo ¿Quién? ¿Montaña? No, montaña viene conmigo Dale, saca el escudo Vale, claro Claro, te quedas ahí en esa mitad Vale, aguanta que va, ahí contigo Vale, aguanta que va, ahí contigo ¿Qué va a estar, no? Sí, debería ser Sí, se va Vale, retoma la posición igual que antes, ¿vale? Sí ¿Hay quien has matado, Raiden? Perdón No, no vi Ah, bueno Muerta, Ayana Sigo, tengo una montaña acá, ¿eh? Vale Ahora sí, coño, me confundo Vale, ¿y qué quiero quemar? Vale, ¿y qué quiero quemar dos? Rapelean, ¿vale? No sé quién más Tengo a Iván aquí en la brecha Tengo a... En principal a uno Vale, ventana conmigo uno Buenísimo Principal y afuera de la bomba Está en montaña Vale, en camino Capaz de falta a chaqueta ya, ¿eh? Creo que se va a montaña, ¿no? Vale, aguantamos, ¿vale? Si queréis, mira cámara Vale, montaña en caraje ¿Con quién es ese? Vale, un nuevo montaña Nos queda montaña Nos queda montaña ¡Apúrrile! Toma esa bomba Bien, bien, bien Así me va a gustar Muy bien, vale, vuelo de feso ¡Oh, no! Bueno, perdón Ahí, ahí, dispara esa Ahí, asqueroso Ahí ¡Asqueroso! ¿Gimnasio o ojo? ¿Qué os apetece? Finamos gimnasio, si queréis Mira, eh... Que alguien se caja una zami con una escopeta Ari, tú por ejemplo No se usa la zami No pasa nada Tiene señal un buen spawn kill, ¿vale? Ok Ah, claro, ¿no? Sí Si muera No, no, no Pero a ver, es complicado que te maten, ¿eh? Está de complicarla Dale, dale Hacer la defensa a todo No, de bien no lo he visto Mira, Ari, tienes que disparar Ven Soy Castle Ah Tienes que disparar Allí con la escopeta Dispara aquí Abre Abre aquello Vas a tener que ver la puerta, ¿vale? De garaje Sigue, sigue, sigue abriendo Abre como un quadrite Hasta que veas la puerta perfectamente Ah Ahí, ahí ¿Ves la puerta? Ahí está Sí, sí, sí Ah, bueno, pero... No, pero lo ven desde aquí, ¿eh? A lo de aquí Ahí voy Reforzo Alemania Eh... Sí 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 Abro yo una pequeña rotación Dejo un Castle Si soy capaz, claro Madre mía, vale Pego un zambomazo ¿Y Ari dónde está? Ya se ha señalado No, es que estaba viendo así Salía uno por ahí Sí, hay uno por ahí Claro Vale Ojoito con el tejado Que pueden subir Enfrente de ese tejado, ¿vale? No se puede cerrar aquí Tío, no se me quita No abrió ni Pepe, ¿eh? ¿No? Bueno, pues cuando venga, ¿vale? Te habrá equivocado el Coloren Para que tú veas Vale, voy a cerrar aquí Si me ayudas a cerrar, perfecto Vale, así más o menos Si entran por la puerta Se han hecho eso Así tiene Ya en Alemania Vale, ¿hemos cerrado esto? Buah, yo veo una granada Ahí no entro Hostia, ahí se Ventana, gimnasio Tengo uno conmigo, ¿vale? Fenix Tengo que pirarme de hecho Se metí de gimnasio, creo Se metí de gimnasio Tengo que pirarme de aquí Ah, bueno, ventana Vale, tengo esto con todo ¿Qué tengo por aquí? Ya está apuntando la ventana, creo Uy, esto está un poco triste, ¿eh? Tengo una en rocas, ¿eh? Sí, una en caer abajo Ok A esta distancia yo creo que lo enchufo La mato Madronearon Una en alemanía, ¿vale? Mira, mira, contro Si querés piquear a la ventana, cara De que olvidar eso ¿Tiene C4, mira? No entraron ya, no entraron ya Ay, sorry, tío Sorry Buena Mmm, NT Vale, a ver ¿Qué ha fallado aquí? ¿Por qué me he muerto todos? ¿Desde Alemania? Alemania me mató en la Iyana Con una granada Obviamente calentada, ¿no? Vale, Alemania Y hay que meter refuerzo Ah, bueno, a ver Sí, hay que meter refuerzo En la pared de gimnasio Una de las paredes Para que no nos dejen Estando detrás de la cama Desde la ventana Igualmente Ha sido una persona ahí campeando Y no podía hacer nada Venga, hasta por aquí Que tiene un castle Castle, castle Hago castle Venga Vamos a hacer la típica defensa Voy a estar de nuevo en la maña Pero me ha hecho agua más ahí Vale Sí que te han tirado algo Lo que sea, ¿no? Sí Vale, es cierto Bueno, tipo no he ganado Es cierto Por ejemplo Siento gente Venga, para que vosotros lo sepáis Hay que cerrar este refuerzo Vale, si tú te vas a quedar aquí campeando Que de hecho es lo suyo Aquí se refuerza Para que si no te tengan ángulo desde la ventana Pues arismo desde aquí Aquí Está tranquilo Voy a aguantar todo tranquilamente Hay que cerrar Ah, te abro rotación Vale Te voy a meter alarma Para cuando salte No he puesto ni un castle Tú, se me ha olvidado Ahora voy Está explicando cosita Falta con la rotación Si puedes Ahí, no está Esta, a ver Falta con una rotación Algo ¿Puedes abrirme ahí? Ahí es Sí Ah, sí, ¿verdad? ¿O quieres rotación? No, rotación Porque si me piquen por la ventana No puedo rotar No, gracias ¿Todo eso? Torrena acá de nuevo En Alemania Vale Todo bien, ¿verdad? La llana de nuevo Otra la llana Abajo Abajo hay uno Te troinean, ¿vale? Torrena en Alemania Sí, ahí va Creo que en el techo En el balcón está el Thermai Si alguien quiere mirar Por la ventana de servidor Deja que la pala agarra Hay que necesitar info Tú estás bien ahí O sea, ¿apoyo? ¿Estás bien, verdad, Reven? Yo, bien, también Por las ventanas Me piqué el Thermai Tengo uno en bar, ¿vale? Dale ¿Querés este asunto, eh? No, no, no Percibo, está bien Ok De hecho, te voy a abrir La trampilla ahí Tengo mi estímulo Si el techo no se fía Tanto Vale, aseguramos ¿Podría ir a matar? Pues podría ir a matar Pero no me falta ¿Esos pasos? ¿Dónde es? Buena pregunta ¿Es abajo? Creo que están entrando Por el pasillo de ojo De cocina Sí, pasillo de cocina O sea, como está aquí Me codo con una rata Me la juego ¿Ese cual era? ¿De escaleras? No De roja Se lo maté Falta un sledge El sledge abierto aquí Para, para No, no se lo está, eh Pues ni idea dónde estaba Ni idea Buena Ah, nada Tranquila, eh Ah, bueno Así que estamos con esas Uy, uy, uy Dice, el arma se dio Dijo de espéis Y no, no Es que todo va con delay No, el tema del ping Es bastante curioso Y el c4 igual, eh Me ha pasado más de una vez El coerme Y ve Las ganas de impacto De que no ganas de impacto Hace bien el fastpick Lanzarlo Que no se lance Me escondo Y le pego en la puerta Digo, estupendo, tío ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes